y dentro de los trending topics que le he de presentar está lo de Tlaltiltenango que fue tremendo lío el que se armó en el estado de Morelos luego de que el presidente municipal de Tlaltiltenango Enrique Alonso Plasencia expulsó al mando único del municipio al considerar que las fuerzas estatales no le darían seguridad necesaria al territorio por tener los estatales comandados por Graco Ramírez intereses particulares o digo otros intereses por la noche el gobierno de Graco anunció que habría sanciones jurídicas en contra del alcalde por desacatar la orden y dejó entrever que la negativa de Enrique Alonso se debe a posibles vínculos que el presidente municipal pudiera tener con el narcotráfico en las redes sociales el tema se convirtió en trending topic y los comentarios de los usuarios giran en torno a la inseguridad que priva en la entidad y el poder del narco Marco Antonio Denis Castillo le está buscando tres pies al gato este alcalde debe tener apoyo de la delincuencia no veo otro motivo de tanta enjundia para quitar el mando único Monserrat Núñez arroba moni y un bajo 76 todo lo hace para que no le quiten el dinero que se puede robar del combustible del mantenimiento de las patrullas Sergio Palmira como hay descrimiento no hay hay un desconsuelo Sergio Palmira este alcalde no fue borrego como todos los presidentes que si aceptaron el mando único todos saben en el estado que dejó que Graco quiere control todos saben en el estado perdón que Graco quiere controlar a las policías para manejar mejor el negocio de la droga César García Guerra el narco está muy pesado en esa región y este alcalde tiene que rendirle cuentas a sus patrones por eso no deja al mando único operar José Fermín Arenas Jiménez que se cuide el alcalde Graco no perdona nada Luis Rodríguez en con estos políticos vamos a seguir jodidos en cuestiones de seguridad en el estado lo que más ambicionan es la partida presupuestal José Gómez dice de seguro este presidente municipal está amenazado por el narco si no los expulsa entonces lo van a desaparecer opiniones todas muy encontradas sobre este mando único que Graco Ramírez ha tratado de proponer para su estado y que ya dos presidentes municipales el de Tlatil Tenango por un lado y el de Cuernavaca nada menos con Cuauhtémoc Blanco están diciéndole no a la intervención de la policía estatal sobre sus municipios ahí hay un problema de constitución hay un problema constitucional en la definición orgánica de un estado libre y soberano y hay diferentes niveles de autoridad no puede una autoridad municipal correr a una autoridad estatal del propio estado libre y soberano no puede hacerlo es extralegal pero en la figura como tal original no hay el mando único constitucionalmente hablando como parte de la formación de un municipio era el mando estatal y los mandos municipales ahora se pretende desaparecer a los municipales y con ello establecer un mando estatal que vaya bueno que los policías que los presidentes municipales no tengan siquiera policía a sus órdenes no tengan siquiera una forma de poder ejercer la autoridad por la vía de la fuerza esa la tendría el gobernador y eso es lo que los presidentes municipales están resistiendo hacemos un corte y aquí regresaré con más noticias regresaré con más noticias